¿Entonces qué, mi amigo? ¿Entonces qué, mi amigo? ¿Qué hay de ese cariño que dijo te venía? ¿Recuerdas aquel día en que te prometía ser de fiel toda la vida? ¿Recuerdas aquel día en que te prometía ser de fiel toda la vida? ¿Recuerdas aquel día en que te prometía ser de fiel toda la vida? Besos que te daban, jurabas que eran tuyos y tú no lo sabías Tú las manos al fuego, por ella las metías Pero hay que decepcionar Y golpes a la vida ¿Entonces qué, mi amigo? ¿Recuerdas aquel día en que te prometía ser de fiel toda la vida? ¿Recuerdas aquel día en que te prometía ser de fiel toda la vida?